Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy os traigo otro... Hoy os traigo otra vez un Ravel, ¿vale? En el capítulo 5 El descarrilamiento Y a ver qué tal, que a mí este juego me tiene... Enamorado Por si no lo he dicho No, está muy bonito Venga No creo que sea tan facilito como... Con el capítulo anterior A mí me resultó muy fácil O es que ya me estoy haciendo el juego A la mitad del juego me hago con él Todo puede ser, ¿eh? Ojo Solo falta que me venga el tren, ¿eh? Otro recuerdo más Qué bonito Vamos a ver Qué podemos hacer Pues ya está Venga, casi es así Todo el capítulo este Ojo, una culebrilla Vale, no A ver Por aquí, nada Caquita Hostias A ver cómo subo ahora, ¿eh? Ah, vale, por ahí Amigo, mira Sube, 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 sube Ahí está Vamos que me cago en la hostia Vale No pasa nada Ya sabemos que el madero ese Hay que bajarle Que es obvio que... Es saltando Ahí va Saltando de aquí Ahí está Venga, venga, venga Bájate Ahí está Y ahora Aquí Ya sabía yo Vamos Venga Un secretín Estoy preparando La de... Para hacer todos los secretos Vale Vamos a hacer un adelanto ¿Será así? No No sé Me lo estoy preparando Yo todavía no he llegado a este capítulo No sé tampoco muy bien cómo Por si se está complicado, ¿eh? ¿Me caigo? Vale, vale Ya está, ya está, ya está Podría haber ido por abajo Pero... Pero no Ah, vale Pues ya sabemos que Este trozo De tronco También sirve para el secreto Para los capítulos de secretos O no Vale, vale Creo que la he cagado Tenía que haberme subido Cagada De la buena Totalmente Ya no puedo hacer nada Me tengo que subir Sí, sí, sí Sí, sí, sí Venga Vamos a morirnos Hay que subirse Ya sé cómo se hace el secreto este Pero no lo voy a decir Sube, 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 sube Vale Bueno Estoy recién levantado Y lo que pasa Y nos tiramos con él Ya está O sea que esto No se va No se va ¿Qué es? A ver Sube ¿Y ahora qué? Ah, vale A lo mejor Haciendo aquí en plan ¿Sabes? En plan ¿Sabes cómo te digo? Sube, 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 sube Sube Súbete Ya, coño ¿Sabes? A ver A ver si podemos levantar Esto hay que levantarlo Ah, vale Entonces ahora No La luna esa me está poniendo nervios, eh Ah, vale Ya sé Para arriba, para arriba, para arriba ¿Quieres subir, hijo mío? Ahora Subes Entonces Ahora ya sé que Ahora ya sé que se va a subir esto Oh Ahí está Ojo que ahí hay uno Vale Hay un secretín Pero algo más pasa Venga Ya lo veremos No, no, no No te mueras No te mueras No te mueras Uf Seguro que Para el secreto Es para el otro lado Tiene toda la pinta, ¿no? O ir deprisa y corriendo Sí, a lo mejor es ir deprisa y corriendo Ahora no No No, sube, 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 sube A ver aquí Sí, yo creo que sería así, ¿no? Y ahora te sueltas No, no te sueltes una mierda No, a lo mejor es con el tronquito, ¿sabes? Justo cuando pase Hay que ser Ah, pues no Bueno Ya sabemos otro secreto Pero bueno, ¿eh? Quiero hacerlos todos Que me mola eso de estar ahí pensando Que no llego Loco Ah, vale, vale Vamos a subirnos un poquito Vamos a subirnos un poquito Ahí Ya llega de sobra Uepa No No, 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 no Joder Hay que hacerlo del tirón Hay que hacerlo del tirón Y ya está Vale, ya lo tenemos, ¿eh? No ha pasado por ser un cagado ¿Sabes? Y no tirarme ahí A lo loco Sube, sube, súbete, cabrón Súbete Súbete Vamos, a lo mejor casi que puedo subir El El tronco este, ¿eh? No, 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 no Se me va Adiós Cabo la hostia Vamos a hacer Vamos a dejar de hacer ya gilipollas Si puede ser Es mucho pedir Vale Que no sepa qué es esto Toma Venga, la atábamos aquí Easy Arriba Arriba Toma Hemos hecho unos pros Conseguiremos el otro secretito Raudi veloces Ah, no, si lo hemos pillado Gilipollas No, claro Qué tonto Tengo que esperar a que esté el tronco ahí Tonto a las tres Pero tres y media, ¿eh? Me cago en la hostia Retrasado profundo No, nada Vamos A un pequeño insurfero En mi yarni Matamos Por decimotercera vez Y... Ya está Easy Easy Y ahora pues A ver si nos podemos Dar una vueltecita Por aquí Bueno, vamos aquí balanceando No Paro el puto tronco No pasa nada A ver cuando llegue Al final Yo diría que ya, ¿no? O sea, llegamos Y a la siguiente Súbete A ver, a ver Vamos Ya tiene que haber llegado Pero hace tres años, ¿eh? Vemos Vamos Vemos Una vez que la entrevenga Y vamos Vale ¿Otro hilo ahí? ¿Por qué? Estoy desconcertado Ahí va Ahí va Ahí va La hostia Se ha llevado el pobre Ahí tengo para engancharme ¿No se ha enganchado? Amigo Me va a tirar Me va a tirar Vale, vale, vale No, no, no Parate, parate, parate Sube, 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 sube Sube No se ha subido Vale, vale Mola, mola, mola Pasa que debería de hacerlo más rápido, ¿eh? No dejar ni que De Una Pobre menuda La hostia se pegue No No debería dejar que se Que dé una vuelta a eso, ¿eh? No debería Vale Yo creo que tenemos que Vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos Hostias, que mareo No, 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 no Vale Coño, que estrés Vale Ojo Ojo, ojo Ahí va Ahí va Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que hostia se ha pegado El pobre ¿Dónde vas? Estoy concentrado Estoy concentrado, ¿eh? Ojo 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 No No Pero si se suelta Ojo Ojo Lo voy a pasar por ir deprisa Hay que pararse un poquito ¿Eh? Ahora ¿Y ahora qué? Bueno, ya tenemos aquí punto de guardado Ah, vale, vale Vale, 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 vale Venga Muy bien Jugamos para adelante Me ha estresado eso, ¿eh? Hmm ¿Esto se tensará? No Epa, epa, epa Ah, me ccoo Está eso Ahí por algo Pero Voy a Voy a atarlo primero en el otro lado Para perder menos hilo Por lo que pueda pasar Que luego te quedas aquí Sin hilo Y no mola Sí, sí, sí Coño, bájate Bueno Cuando el muñeco no me quiera hacer caso Es que esto lo vamos a necesitar fijo Venga Punto de guardado Tenemos que subir Seguro Pero vamos a ver que hay por aquí Por aquí hay un mojón Ah, no Ojo Esto se ha levantado Ah, vale, vale, vale Vamos a tener que mandar la rueda ahí Fijo No sé cómo O no Ah Sí Sí Buah Ahí la hostia Tan metido, eh Pues la vamos a dejar ya para abajo Bueno No la dejamos para nada Venga Vamos a subir Aquí, aquí, aquí ¡Pam! Ole, 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 ole Vamos Ahí está Perdón, que sigo jodido la garganta No, 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 no ¿Pero qué cojones? Yarmie, me estás vacilando Éramos colegas Esperamos colegas Ahí No Ok ¿Pero qué haces? ¿En serio? Ahí está Quietecito, eh Vale ¿Qué por aquí? Vale ¿Qué le pasa? Tiene frío Pobrecito ¿Qué tiene fresqui? Vamos a ver O sea, piedra Necesitamos para algo ¿Pero para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto? No No voy a meter la piedra para allá Por si Caso Esto me Es concierta Pero yo creo Que si no me equivoco Esto va a ser así Para que luego la piedra esta Pueda Doblar el árbol No Ah, Nico Pues nada Subimos En mi cabeza Tenía muchísimo sentido Ya os lo digo Ahí está Súbete ¿Tres? Ah, vale Y aquí Saltamos El pan de cada día ¿Esto? Ah Ah, amigo Amigo Ah, que aquí está para Para escalar Me he cagado Vale, ya lo sabía yo ¿Quieres subirte? ¿Chico? ¿Chico? ¿Por qué no te subes? ¿Me lo ¿Explicas? No entiendo No entiendo Pero, tío Que te tienes que subir ahí Que es una Una liana Ay, ay Me tenía que soltar, coño Que voy, que voy, que voy ¡Epa! ¡Epa! ¡Ee! ¡Oh! Pero como ser tan estúpido yo Y no darle para delante Vale Vale Anda Vale Ya sabemos Que Pedro lo grande Arriba Venga Pues subimos Esto ya no lo conocemos Arriba ¿Latamos? ¡Latalo, coño! Cuidadito con Con los pedrolos Ole, ole, ole Y cuidadito con el pedrolo grande Que ya nos conocíamos, chaval Vale Y aquí Tenemos que atar Muy bien Un lazo precioso Vamos Estaba mirando a ver si Había algo que Podríamos hacer Me parece que no ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Oh! ¡Pfff! Por intentar 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 salvarme Me pego una hostia más grande ¿En serio desde ahí? Me cago en Me cago en la hostia Venga Lo hacemos rápido Por lo menos Venga Esto es en un plis Otro plis Opa Bueno A lo mejor es en dos plis Venga Vamos Ahí está Vamos Ahí está Vale Venga 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 No te enrolles Ya es mi Y aquí lo vamos a atar Vale Para Tener la excavatoria Ahí está No era tan difícil Coño Vale Guardado Vamos a abrir un poquito más para aquí Eh Hasta luego Esto parece que va a ser así Sí A ver Otro recuerdo Buscando setas Muy bien A ver No 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 Putas piedras Vamos 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 Ueh Epa 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 ¿Qué hago yo con esta? ¿Qué hago yo con esa, chaval? Creo que se para ahí Pero Ah Menos mal Yo como no se para ahí A ver como la paso ¿Puedo empujarla? No Uh He escuchado ahí algo raro Y digo Otra piedra Vale Seguimos Ah ¿Cómo cojones? Me voy yo para ahí Para ahí arriba No A ver 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 Aja Chaval Si más listo que tú Me paro Vamos Ahí está ¡Epa! Venga Me gusta Me gusta En plan Ir ahí A lo de Tarzán ¿Eh? No 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 Vale No me acordaba Que A los ovillos No sé por qué Qué extraña razón No te puedes Eh Clavar No Ay No te puedes enganchar A los ovillos Ahí está Ahí está Epa Vale Y ahora hay que pensar No, 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 no En serio ¿Pero por qué haces esto? Me da el tirón, eh Bueno, este no Porque Está muy alto En serio Joder Pues el tirón no funciona Comprobao Uh Venga Venga Vamos Ahí está Vamos a bajarnos un poquito más Para pillar más Ahora, ahora, ahora Ahí está Ahí está No Vale Tenemos que dar mucho más hilo Está claro Se llega Pero Con mucho más hilo Ahí Vamos Con el cable No No ¿Qué acabo de decir? Darle más hilo Alguien Alguien me ha hecho caso Porque yo a mí mismo no me he hecho caso Venga Ahí está Somos el cable Somos uno Vamos a ver más hilo Si lo he hecho antes Así Ahí, ahí, ahí ¡No! Joder Yarni Yarni Muñequín se llama Yarni Si alguien Todavía no lo sabe Vale Muy bien Vale No, vamos para abajo Vamos para abajo Ahí, ahí, ahí Me pica la nariz Y no puedo Hacerlo todo Vale Damos más Ahí, ahí Aquí debía de llegar ¡Wii! Muy bien Llegué ¡Ah, coño! Soy gilipollas Solamente hay que ver Las estrellitas de ahí arriba Para saber Que hay que subir Vale Vale Más de Tarzán No Me jodas Yarni, Yarni ¡Que la tenemos! Vale ¡Epa! No, no, no Vale Creo que hay que Hacer Contrapeso Así Y luego pegarte la carrera Pues no Pues ya me dirás ¿Qué cojones Puedo hacer yo? No No he podado Poner nada No 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 A ver ¡Epa! ¡Epa! ¡No! Vale A ver A ver A ver, a ver A ver por aquí arriba No A ver si podemos subirnos en En metal ese Yo que sé Pero es que no puedo llevar nada Ninguna piedra Ni nada Tengo que hacerlo con mi cuerpo Con el peso de mi cuerpecín Ahí A ver si van a ceándonos Parece que sí, ¿no? Oh, que lo tenía Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos No Tenía Vale 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 Pero cabrón No No, 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 no Me jode Porque las cosas están así En plan simples ¿Sabes? Pero que están chungas Y dicen Nada más que tengo eso Y yo mismo ¿Sabes? Que sí que llego así ¡Ahora sí! Cabronazo Vale, vale, vale Ya guardamos Uf Lo bueno Los puntos de guardado Estos Vamos a investigar un poquito Pim Son mal Hay bastantes, ¿eh? Porque ahora mismo No hay puntos de guardado Y te tienes que pasar esto otra vez Y a mí me da un patatus Pero vamos Vale Voy a ir No sé por qué Lo llamo Jarby Coño, no Ah, bueno Ya hemos pasado por aquí ¿Hay algo? A ver si hay algo por aquí abajo Seguramente sí Ah, bueno Ah, vale Tengo que llegar hasta Ahí Ahí está Y ahora Aquí a la derecha ¡No! Vamos a atarlo Y así ya Está asegurado ¿Qué haces? Si te da para arriba Te da para que subas ¿Y no has querido subir? Pero, pero, pero Si ya estabas enganchado Colegi Ahí está Muy bien Jarby, coño Queda a la derecha Esto lo vamos a pasar ya El nivel Vamos a la izquierda ¡Epa! Izquierda no hay un cagarro Bueno, vamos a la derecha ¡Epa! ¡Wiii! Vamos, Yarni ¿Dónde estás? Candaditos Estos son candaditos del amor ¡Oh! Los que se ponen las vallas Y todo eso Y se finit ¡Eh! ¡Epa, epa! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Bien, bien, bien ¡Hala! Ya está Jeje Su infinito Logro desbloqueado Por siempre Jamás Nos quedan dos pantallitas Chicos Así que nada Dos capitulitos más Dos días Lo tenemos pasado Y luego ya Lo de los secretos ¿Vale? Pues nada Chicos Si Os mola el vídeo Ya sabéis Darle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente ¡Saludo!